El ritmo que conecta de San Cuevas Mucho antes de conocerte, en mis sueños descubrí Que eras tú lo que esperaba, que a ti la quien amaba Que tú eras para mí Poco a poco fui luchando De tus sueños me adueñé No sé si fueron tus ojos, tu pelo, tu sonrisa En verdad me enamoré Hoy juntamos nuestras vidas Hoy me haces tan feliz Hoy prometo no fallarte De mi vida dedicarte Te amaré hasta mi fin Sí, sí, sí Báilame, báilame Báilame, báilame Eres tú lo que esperaba, que a ti la quien amaba Que tú eras para mí Poco a poco fui luchando De tus sueños me adueñé No sé si fueron tus ojos, tu pelo, tu sonrisa En verdad me enamoré Hoy juntamos nuestras vidas Hoy me haces tan feliz Hoy me haces tan feliz Hoy prometo no fallarte De mi vida dedicarte Te amaré hasta mi fin Nuevamente ¡Santí Cuevas! ¡Santí Cuevas! ¡Santí Cuevas! Ací Cuevas! ¡Santí Cuevas! ¡Santí Cueva! ¡Santí Cuevas!